¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Puede descansar un ratito sus pies Imagínense si nos pudieran de pie todo el día Menos cansáramos, no aguantaríamos, ¿verdad? Pero el Señor es quien nos da la fuerza para seguir adelante, ¡Aleluya! ¿Cuántos tienen hambre en esta hora? Pero de escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? No estamos hablando de tortillas, frijoles, o huevitos estrellados No, de eso no, ahorita no, ¡Aleluya! Ahorita estamos hablando de la presencia de nuestro Señor Jesucristo ¡Aleluya! Y para que se nos olvide la comida, mejor pónganse de pie Vamos a cantarle al Señor en esta hora, ¡Aleluya! Porque el Señor es digno de toda honra y de toda gloria, ¡Aleluya! Los veo contentos, gozosos y felices porque el Señor es nuestra fortaleza, ¡Aleluya! Y el Señor es nuestro Rey, ¿cuánto lo creen? ¡Aleluya! Así que ahora sí vamos a cantarle al Señor con toda libertad Sabe que aquí nadie le prohíbe que usted alabe al Señor En otros países cuando usted va ahí no puede ni siquiera usted hablar del Señor Pero usted aquí tiene la plena libertad de alabar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¡Gloria al Señor! Así que el Señor es nuestro Rey, ¡Gloria al Señor! Así que vamos a alabar al Señor en esta hora, ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Alabamos tu nombre, Señor El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace, el que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos El que adoro de los cielos El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace, el que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos El que adoro de los cielos El Señor es mi Rey, mi todo ¡Aleluya! El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace, el que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos El que adoro de los cielos Ahora díganlo ustedes, Señor El Señor es mi Rey, mi todo El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos El que adoro de los cielos El que adoro de los cielos El que guía de los pasos, el que quiere sus brazos, el que adora los cielos, todos juntos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía de los pasos, el que sigue sus brazos, el que adora los cielos. Levanta tus manos y canta conmigo, esta alegre alabanza a mi Salvador. Yo quiero, yo quiero sentir tu amor, muy dentro, muy dentro de mi corazón. Yo quiero, yo quiero sentir tu amor, muy dentro, muy dentro de mi corazón. Levanta tus manos y canta conmigo, levanta tus manos y canta conmigo. Porque digno eres el Señor, digno de alabanza. Porque digno eres el Señor, digno de adoración. Levanta tus manos y canta conmigo, esta alegre alabanza a mi Salvador. Levanta tus manos y canta conmigo, esta alegre alabanza a mi Salvador. Yo quiero, yo quiero sentir tu amor, muy dentro, muy dentro de mi corazón. Yo quiero, yo quiero sentir tu amor, muy dentro, muy dentro de mi corazón. Levanta tus manos y canta conmigo, levanta tus manos y canta conmigo. Porque digno eres el Señor, digno de adoración. Y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. Que en la vida, en la alabanza, en la alabanza, en la alabanza, en la alabanza. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. Que en la vida, en la alabanza, en la alabanza, en la alabanza, en la alabanza, en la alabanza. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Salmo 22, la Biblia lo testifica. En 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 el Salmo 23, 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 la Biblia lo testifica. El Señor da igual a su belleza, da igual a su poder, por todo lo que él hace, lo hace con amor. Da igual a su belleza, da igual a su poder, por todo lo que él hace, lo hace con amor. El Señor da igual a su belleza, da igual a su poder, por todo lo que él hace, lo hace con amor. Da igual a su belleza, da igual a su poder, por todo lo que él hace, lo hace con amor. Mira que lindo, que lindo es el Señor, mira que lindo, que lindo es el Señor, mira que lindo, que lindo es el Señor, mira que lindo, que lindo es el Señor. Da igual a su belleza, da igual a su poder, por todo lo que él hace, lo hace con amor. Da igual a su belleza, da igual a su poder, por todo lo que él hace, lo hace con amor. Da igual a su belleza, da igual a su belleza, da igual a su poder, por todo lo que él hace, lo hace con amor. Da igual a su belleza, da igual a su belleza, da igual a su poder, por todo lo que él hace, lo hace con amor. Y todo lo que ha hecho el Señor, amén, ha sido hermoso, gloria al Señor, aleluya. El Señor ha sido bueno para con nosotros, mi amado hermano, gloria al Señor. Que pon su infinita misericordia, aleluya, el Señor nos tiene acá, adorando el nombre del Señor, aleluya. Puede cerrar sus ojos un momento, gloria al Señor. Alabamos tu nombre, Señor Jesús, te alabamos, Señor Jesús, adoramos tu nombre, Señor Jesús, porque tú eres, Señor, el Dios de lo imposible, Señor. Digno eres, Señor, de todo alabanza y de todas las oraciones, dígale así al Señor. De todo alabanza y de todas las oraciones, de todas las oraciones, de todas las oraciones, de todas las oraciones. Señor Cristo, rey a tu poder, soberano, victorioso rey, y la muerte pudo detener tu poder. Señor Cristo, rey a tu poder, soberano, victorioso rey, y la muerte pudo detener tu poder. Señor Cristo, rey a tu poder, soberano, victorioso rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Señor Cristo, rey a tu poder, soberano, victorioso rey, y la muerte pudo detener tu poder. Señor Cristo, rey a tu poder, soberano, victorioso rey, y la muerte pudo detener tu poder. Señor Cristo, rey a tu poder, soberano, victorioso rey, y la muerte pudo detener tu poder. Señor Cristo, rey a tu poder, soberano, victorioso rey, y la muerte pudo detener tu poder. Señor Cristo, rey a tu poder, soberano, victorioso rey, y la muerte pudo detener tu poder. Señor Cristo, rey a tu poder, soberano, victorioso rey, y la muerte pudo detener tu poder. Señor Cristo, rey a tu poder, soberano, victorioso rey, y la muerte pudo detener tu poder. Tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invisible, soberano, tuyo es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Bendita de Dios de lo imposible, y Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invisible, soberano, tuyo es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Tuya es, Señor, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Tuya es, Señor, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Tuya es, Señor, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Aleluya, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Aleluya, y tuya es toda la gloria, y tuya es toda la gloria, y tuya es toda la gloria. Aleluya, y tuya es toda la gloria, y tuya es toda la gloria. Aleluya, y tuya es toda la gloria, y tuya es toda la gloria. Aleluya, y tuya es toda la gloria, y tuya es toda la gloria. Porque tuya es toda la gloria, y tuya es toda la gloria. Aleluya, y tuya es toda la gloria, y tuya es toda la gloria. que hay en este lugar, Señor Jesús, cuán glorioso es habitar, Señor, en tus atrios, Señor, cuán glorioso es estar, Señor, en tus brazos, Señor, en tus brazos de amor, Señor Jesús, alabamos tu nombre, porque exaltamos, Señor Jesús, tu nombre es la hora para eternos, oh, Señor, cuán glorioso es aquí en este lugar, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, levantamos nuestras manos al cielo, mis manos levantaré, y su gloria tocaré, algo está en este lugar, algo está cayendo aquí, está fuerte sobre mí, mis manos levantaré, Señor, mis manos levantaré, y la gloria del Señor tocaremos, y su gloria tocaré, está cayendo, está cayendo, su gloria sobre mí, su gloria sobre mí, sanando heridas, sanando heridas, levantando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, ¿qué le parece? él dice una vez más, está cayendo, está cayendo, su gloria sobre mí, su gloria está aquí, aleluya, su gloria está aquí, oh, dice toda la gloria, toda la honra, Señor, aleluya, y alabamos tu nombre, Señor, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, mis manos levantaré, y su gloria tocaré, y su gloria tocaré, aleluya, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí, levantamos nuestra voz, aleluya, mis manos levantaré, mi Señor, y su gloria tocaré, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, conmigo, su gloria, su gloria está aquí, es tan fuerte sobre mi, hasta icy, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, que le parece si le dice a usted, Aleluya, con todo su corazón, dígale Y está cayendo Su gloria, Aleluya Su gloria es sobre mí Salando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria es sobre mí Salando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Aleluya Su gloria es sobre mí Salando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Él está cayendo Está cayendo Su gloria está aquí Y la última vez A una sola voz Dígale Y está cayendo Su gloria está cayendo Su gloria está aquí Aleluya Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria Su gloria está aquí 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 Que nos transforma Que nos transforma Aleluya Somos libres para alabar tu nombre Señor Jesús En nuestro corazón En nuestro corazón hay un agradecimiento especial Por nuestro rey Aleluya Porque el Señor nos ha hecho libres Para honrar y exaltar el nombre del Señor Te amamos Señor Te amamos papito bello Te amamos Señor Jesús Mi corazón es tuyo Señor Jesús Todo nuestro ser es tuyo Señor Jesús Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo En esta hora La honra y la gloria sea para nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Aleluya Aquel que vive y permanece para siempre Aleluya En nuestra vida En nuestro corazón Gloria al Señor Hemos alabado y exaltado el nombre del Señor Con estas alabanzas mis amados hermanos Y sigámonos gozando Gloria al Señor Dejo el tiempo a nuestra hermana Eva Gloria al Señor Quien prosigue con el servicio